Muy bien, tras la pausa ahora les recuerdo, estoy hablando o estamos recibiendo acá en los estudios en este punto de encuentro a Karina Batedaga, Claudia Irure, del gremio docente de Anzafe Departamental y Riondo, hablando fundamentalmente, todavía hasta acá lo que hemos hablado, por si recién se engancha, es de las cuestiones del trabajo en general, más allá que surgieron algunos aspectos como la ley de educación provincial que se está gestando y que Anzafe, como los gremios docentes, quieren tener participación más activa. Pero básicamente hasta acá venimos hablando de la situación laboral, de estos cambios que impulsa el gobierno nacional que son tan controvertidos, polémicos y discutidos. Vamos ahora, les decía antes de la pausa, si a ustedes les parece, a hablar un poquito más de la nación y esto es bien troncal del mundo de lo laboral. Hay un sistema sindical argentino donde uno puede tener diferencias, puede ver cosas a corregir, incluso cosas a erradicar si quiere. Creo que a nadie que estudia el tema le escapa que es un sistema sindical bueno, el argentino comparado en el concierto mundial. Hay una fuerte, al menos a nivel anuncio y por el perfil de este gobierno, uno lo ve verosímil de que se quiera cambiar ya directamente el sistema sindical de la Argentina. Creo que también es necesario hablar de eso. Sí, por supuesto que sí. Yo no sé si Karina se ríe. ¿Por cómo hice la pregunta? ¿De los nervios? ¿Por no llorar o de la línea? No, por no llorar, por no llorar. Normalmente, nos estamos riendo por no llorar. ¿Se están riendo por no llorar últimamente? Sí, sí, para no llorar, porque en realidad, efectivamente, digamos, si bien creo que no se lo he establecido o planteado con estos términos, claramente el gobierno nacional considera a los sindicatos los primeros y grandes enemigos. Cuando habla de que hay que cambiar la cultura o, digamos, revisar la cultura, claramente está haciendo referencia a la historia y al lugar que ocupan los sindicatos y lo que significan los sindicatos para la conquista de derechos y la preservación de derechos. Así que, digamos, nosotros hemos vivenciado el año pasado con compañeros nuestros de la CETERA, fundamentalmente, bueno, fue de público conocimiento, las situaciones que tuvieron, las amenazas, teléfonos, nuestra compañera Soñaleso tuvo el teléfono intervenido, o sea, situaciones que evidentemente van mostrando a modo de ejemplo, porque tendríamos un montón de situaciones más para comentar de que, en realidad, el gobierno, para llevar adelante, digamos, todo el plan de gobierno, evidentemente, que tiene, si hay un enemigo, un obstáculo a sortear, son los sindicatos. Más allá de que por ahí, digamos, haya distintas posturas, hemos evidentemente, digamos, ante la situación y ante las medidas que se han ido tomando, hemos logrado avanzar otra vez en construir unidad dentro de los distintos sindicatos y dentro de las distintas ramas, o sea que, indudablemente es... Incluso leyendo lo que son las reformas, ahí está bien plasmado que está dejando de lado al sindicato, siempre está hablando de las empresas y el trabajador que hable directamente con su patrón, dejando de lado lo que es sindical. O sea, el trato tiene que ser directamente del trabajador con la patronal y no con el sindicato en términos... Quiere sacar lo que es corporativo. ¿Quiénes son los corporativos? Son los sindicatos. Es más vivo que el agujero del mate, que la parte más débil, esto no hay que ir a la facultad, la parte más débil de la relación patrón-empleado la lleva el empleado y por eso necesita de esa, llamémosle, corporación, llamémosle colectivo, llamémosle... Además hay una cuestión, qué sé yo, Quique, que quizás nosotros no la mencionamos así con claridad, digamos que más allá del rol que tienen los sindicatos, del lugar importante que tienen los sindicatos en la vida económica y de los derechos de los trabajadores, no debemos olvidar que una de las cuestiones que llevan adelante y que defienden son los convenios colectivos de trabajo, digamos, eso es una... Son leyes que han logrado los sindicatos donde verdaderamente en la mesa se pueden discutir cuando se reúnen, no solamente, que nosotros siempre lo explicamos a principio de año, pero no solamente se discute, digamos, política salarial, o sea, en términos de porcentaje de aumento, sino también las condiciones y las mejoras generales para lo que es la condición o las condiciones de trabajo. Pero por jerarquía de ley, por jerarquía de norma, si se ataca directamente la LCT, la ley de contrato de trabajo, ya poco va a poder hacer el convenio colectivo. Exactamente, por supuesto. Exactamente. Entonces, directamente, más que los convenios, alcanza con quitar el sustento de lo que es hoy el espíritu de la ley de contrato de trabajo. Ahora, digo esto, ¿cómo se imaginan ustedes o qué es lo que hablan? ¿Qué se puede calcular? Porque acá se ha especulado mucho, incluso se ha tratado de emprender mucho a la posibilidad del contagio Brasil. Acá se ha discutido, no, no, a la brasilera no. Otros dicen, si pueden, van a ir a la brasilera y más, la reforma laboral, me refiero. Digo, con esa impronta que tiene Argentina, que también hay un hecho cultural. Argentina tiene una impronta fuerte dentro de lo que es el sistema sindical. Digo, ¿es fácil en Argentina llevarse todo eso puesto? Yo creo que no les va a ser fácil. Yo creo que ningún sindicato, ningún colectivo va a bajar los brazos. Por eso mismo creo que lo estamos demostrando con estos movimientos que se están formando ahora. Nosotros mismos acá en Cañada tenemos el movimiento regional. Que estamos, bueno, están los muchachos de UPCN, está Sadov, está La UON, donde están madereros, bancarios, mercantiles, Luz y Fuerza. Todos nos hemos juntado este año y, fíjate vos, nosotros empezamos de a poco a trabajar, a estar, hemos hecho solicitadas, principalmente uno de los temas que hemos tratado conjuntamente fue el Plus Médico, que hemos tenido reunión en Semeca con los profesionales. Bueno, y ahí hemos intercambiado, digamos, nosotros conocimos la realidad de ellos y ellos conocieron nuestras realidades, que por ahí uno tanto se queja y habla y después cuando vos te sentás en una mesa, si empezás a cambiar las opiniones y empezás a poner sobre la mesa la situación de cada uno, vos te das cuenta que, bueno, ellos también están presos por ahí dentro de lo que es nuestra obra social, lo que es IAPOS, la cual a nosotros nos descuentan mucho y ellos también, de lo mucho que nos descuentan a nosotros, lo que es el profesional médico tampoco recibe eso. Como que terminan compartiendo un problema. Terminamos compartiendo un problema y, bueno, y buscando la solución. Por supuesto que la solución no es el cobro de Plus. Y no, aparte ahora ya tras cartón sale la ley provincial. Bueno, después, claro, eso salió después. ¿Y después de la movida de ustedes? Sí, después de la movida de nosotros, pero salió por un departamento del norte. No, no, pero digo, por eso digo, ustedes hicieron la movida acá, me acuerdo, Pichinini encabezó, primero se adhirieron todos los gremios y digo, y también aclararon a la gente. Por ahí fue encabezado por Pichinini porque ellos estaban teniendo una situación. Muchos problemas. Muchos problemas muy distintos a los que teníamos nosotros por IAPOS. Digo, pero aparte de esa unidad que se da, trascendiendo las estructuras de Río, porque ustedes son CTA, por ejemplo. Nosotros somos CTA y todos los demás son CGT. Y sin embargo pueden trabajar en forma conjunta. Ahora, digo esto, y ahora, a ver, bueno, yo creo que todo ese tema que yo quisiera seguir hablando un montón no me permite ningún tiempo, no los tiempos televisivos, porque hay mucha tela para cortar con esto de que sea vecina. Yo creo que vamos a tener que seguir hablando en los próximos días. Va a haber movimientos, va a haber movidas. Y nosotros calculamos que... Ya que el programa es difícil llevarlo. Nosotros calculamos que vamos a tener también otras movilizaciones a Buenos Aires. Apenas haya algún otro tratamiento de la misma reforma o cualquiera de las otras dos reformas, vamos a estar movilizando de nuevo. O sea que esto no es que quedó acá en una sola movilización, en una sola medida de fuerza. Esto va a continuar en la medida que se vayan tratando cada una de las reformas. Bien. Ahora sí, entonces paso a lo específico, un par de temas del gremio. Bueno, ¿qué pasa con el tema, las titularizaciones? ¿Cómo viene ese tema? Bueno, las titularizaciones, la que fue suspendida fue la de directivos, la de ascenso a cargo directivos de IPE, Inicial Primaria y Especial. Esa fue suspendida porque justo en el Ministerio estaban de medida de fuerza AT y UPCN, que son los encargados de informática. Por tal razón, hasta el momento que el Ministerio nos solucione la parte con el gremio de UPCN y AT sobre las deudas que tengan de ellos, hablo de deuda y no estoy hablando de deuda de dinero, no sé a qué se refieren, digamos, los problemas que tengan con el sindicato. Y qué crédito tenga, qué crédito tenga de la índole que sea, el sindicato va a cobrar. Claro. Entonces, una vez que se solucione ese tema, en la medida de lo posible se estarán tratando de hacer. Nosotros lo que estamos pidiendo es una pronta solución para que se puedan hacer este año para seguir con el cronograma que veníamos teniendo. O sea, que esos directores que asuman ahora puedan tener su toma de posesión el primero de febrero, como veníamos. Las otras titularizaciones, ¿todo bien? Las otras titularizaciones... De media, en realidad también nosotros hemos hecho un planteo porque venimos con los tiempos desfasados. Lo que plantea el Ministerio es que no llega en tiempo y en forma para respetar el cronograma que se acordó en paritarias. Así que, en realidad, un poco, digamos, el planteo que se hace desde ANSAFE es que, digamos, si la cuestión es una cuestión del personal de informática, bueno, que resuelvan contratando, digamos, o pasando a planta la gente que tengan que pasar. Pero, digamos, es una cuestión de funcionamiento interno que el Ministerio tiene la capacidad para resolverlo si tiene la voluntad. Porque no estamos de acuerdo, digamos, desde ANSAFE que se repite el mismo error que en la titularización anterior donde, por desfasajes de problemas, digamos, con la gente de informática, lo que sucedió es que la toma fue en agosto y, bueno, nosotros sabemos lo que significa en agosto para el proceso pedagógico, para los estudiantes, para la organización institucional, hacer un cambio de docente a mediados de año. Entonces, por eso queremos que sea a inicio de año como se había acordado. Hay que tener en cuenta que lo que es nivel medio, el docente no trabaja en una sola institución como lo hace en un nivel primario, inicial y especial, sino que trabaja en varias instituciones. O sea que al hacer esos cambios a mitad de año y cambiar todo lo que es personal es volver a reorganizar los horarios en los cuales vos lo organizaste. Y no estamos hablando de dos personas. Son plantas que tienen 36, 42, 24 personas en las cuales tenés que volver a reorganizarlo. Y siempre están los chicos en el medio. Después voy a cerrar, voy a hablar del principio de año, del ciclo lectivo, pero después. Antes quiero pasar por el tema profesorado porque también se habla mucho. ¿Qué iba a pasar? Hay hasta ideas que son hasta temerarias, diría yo. No, esta provincia tiene una buena cantidad de institutos. ¿Se podrían llegar a reducir? ¿Qué hay de eso? Esta provincia tiene 106 institutos públicos. Es una maravilla. Sí. ¿Sí o no? Sí, lo tienen que reducir dos universidades. Más otros privados. Sabemos, la gente que trabaja en institutos sabe que a inicios, cuando estaba el anterior ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, en una reunión del Consejo Federal, le plantea a Balaguez que ellos organizarían la formación superior con dos institutos, uno en Santa Fe y uno en Rosario. Eso cuando Bullrich era ministro, ahora es senador. Exactamente, en ese momento. Pero se viene. Lo que pasa es que hay una serie de preocupaciones, porque, digamos, si uno ve lo que se está haciendo en Provincia de Buenos Aires, digamos, la gente debe haber visto los medios, que se van a cerrar 29 institutos formadores para crear una universidad para los docentes. Ah, pero acá yo me imagino, acá algunos dicen, uh, tenemos problemas para ir de Bustinza o de Villa Eloísa, imagínate, se te va a quedar más lejos. Acá había un proyecto de crear, o no nos olvidemos, que dentro de los proyectos que hubo de ley de educación provincial, uno de los proyectos también hablaba de armar, de proponer una universidad para, digamos, agrupar o nuclear a los institutos. Ahí terminás perdiendo puestos de trabajo, si mal nos saco la cuenta. No solamente ajustás, perdés puestos de trabajo, sino que esto que vos decías, que parecería que terminamos desconociendo cuáles son las características del territorio provincial, la accesibilidad y la posibilidad que le dan los institutos a los estudiantes, que no cualquiera puede ir a una ciudad grande a estudiar alguna carrera docente. Pero además, digamos, nos invitamos a todos a leer lo que es la tradición que, digamos, tienen los institutos de formación. No es lo mismo cursar una carrera de formación en una universidad y no estamos, digamos, poniendo en tela de juicio a la universidad. Lo que estamos diciendo es que el perfil de la universidad tiene que ver con la investigación, fundamentalmente. Es otra cosa, se prepara para otra cosa. Está claro, no da para el perfil de lo que es un profesor. Está claro, no tenemos más tiempo. De todas maneras, digo, yo voy a insistir, como ustedes son sindicalistas, pero pensemos ahí inexorablemente, casi regla tres simple, perdés puesto de trabajo. Sí. Me tengo que ir, no hay más tiempo, pero yo quería haber tenido dos minutos más, pero igual lo voy a decir. Con los docentes, históricamente, uno, como periodista, siempre habló allá por febrero, marzo, todo el conflicto gremial de los docentes. Siempre, históricamente, ya era casi un clásico, ahora estamos hablando en noviembre, hemos hablado en septiembre, estamos a fin de año y seguimos hablando cómo han cambiado los tiempos, eso quiere hacer notar. Digo, uno ha hablado décadas con sindicalistas docentes. No se hablaba en todas las épocas del año del conflicto docente. Este año se ha hablado todo el año y del conflicto de la Guardia General. Nos vamos hasta la semana que viene, el lunes, retornamos porque mañana es feriado, retornamos con más puntos de noticias. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado.